¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo en Twitch de Rachel and Dopp. Soy Rachel y aquí al ladito, en la habitación de al lado, tengo a Dopp. Hola, Dopp. Hola, Rachel. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos. Vamos a por el capítulo 28. 28 ya, chicos, y no acabamos. Además, esta semana tenemos cosas raras. O sea, se supone que han hecho una actualización para que nos toquen cosas raras. La anterior fue objetos legendarios, armas legendarias. Nosotros conseguimos unas cuantas, la verdad. Así que vamos a ver qué cosas raras nos salen. Le doy Dopp, ¿vale? Sí. Te necesitaba, bestia. Vale, y ya no me acuerdo... Sé que vinimos aquí a vender, ¿no? Creo. Cuando terminamos una misión. Voy a echarle un recaso a remontar en un segundo. ¿Quieres una pistola guapa? ¿Pistola tengo yo? ¿De 247 por 2? Pero sin daño, ¿no? No, es que la mía está bien, la que me he comprado. No. De momento voy a amortizar la que me he comprado con heridio. A ver qué tengo por aquí. Pistola. ¿Qué me he puesto? Esta rara que me tocó el otro día. ¿Tú te lo pierdes? 408, 402, bueno. Pero... 411... He cambiado la misión. He puesto una misión secundaria. Me lo voy a quedar porque son diferentes. Tengo casi un millón de pavos, ¿eh? Yo 800. Es que aquí ya va saliendo más dinero, ¿eh? Que yo tengo 800.000. También le he puesto una reliquia de estas de dinero, ¿eh? Que a lo mejor es un defecto. Os la enseño. Esta. Dinero más 105%, ¿eh? Que tampoco está mal, ¿eh? Munición más 14% y salud más 26%. Buenas reliquias, ¿esa? Sí, esa. No sé cuándo la encontré. La encontré antes de que nos dieran lo de las reliquias, ¿eh? Y luego llevo esto. No se te oye, Miguel. No, no se te oye. A ver, ¿ahora? Ahora, ahora, habla. Vale. Que tengo una reliquia que recarga la munición un 3% y munición de vuelta a los aliados un 3%. No salen muchas reliquias, la verdad. Nos han salido antes de empezar, pero ahora ya no salen. Vamos a ver que nos toca hoy raro. Sí, pero no salen buenas. Sí, salen algunas blancas. Vale, la exclamación dijimos que no, que era la del tiempo que ya hicimos y no la vamos a repetir. Así que, ¿qué has puesto de...? Se te pierde poder esto del sonido, a ver si lo arreglan. Pues de momento a nosotros no nos lo han arreglado. Que hay una zona sin explorar. Bueno, te voy diciendo cuando no se te oiga. A ver, ahora se te oye. Aquí al lado, justo en la esquina, tenemos una zona sin explorar. Voy a sacar un coche, ¿eh? Vale. Y munición vamos un poco seco, parece. ¡Hola, Tron! Tron. ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa, Tron? Sí, el loco este que va con la capa. Me ha dicho, hola, Tron. Estoy dando una vuelta por aquí mientras que sacas el coche. Ya, voy para allá. Mola este, ¿eh? Sí, esta no la habíamos cogido así, naranja, yo creo. Vamos a salir, Scar. El mío no dispara, ¿o sí? Tarda un montón. Estoy bien, te estás disparando. ¿Qué tarda? Es que te he puesto una manuada. Te lanzas así como misiles. Bueno, pues vamos a ver que hay cositas. Vamos a cazar. Bueno, yo voy cogiendo cosas porque como vamos medio vacíos. Casi todo ya vale 2.000 ahora mismo. Ya me atacan, me atacan. Por disquitos no está atento. Esta no me vale. Y este blanco tampoco. Pues quédate, que me suba el coche. Ah, que me suba el conductor. Cuidado. Ya empiezo. Si no coopera, se le eliminará inmediatamente. Venga, a mí que es que nos matan. Pues si entra, nos mata. Ya, pero... Pues ya está. Salió a la brecha. Cabronazo. A ver qué nos da es. Si estás un poco para atrás le puedo disparar. A ver que te fulminan el coche, eh. Tienes vuestro blindaje. Sí, pues. Te ha quitado la mitad. No, estas han sido muy pequeñas. Mira, 100... Hostia. 199 por 6 con daño criogénico. Una pistola, eh. Pues cógetela. Esta para ti. Aquello que podrá disparar. 199 por 6 es mucho, eh. ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Por qué no nos vamos, digo, de matar Rack? Sí, porque... Están saltando a cosas. Están saltando bien, ¿no? Bueno. A ver, déjame que abra el mapa. Vale, a este lado tenemos también otra zona. Aquí hay un coche. Una moto. A ver, si me da tiempo. No, espérate más lo que ha dado. Corre. No tiene nada. Allí hay otra, ¿no? Sí, han salido dos. No, pero habéis de esperaros en la puerta. ¿Quieres que robemos coches o nos piramos? No, no te va a caer. Esta gente está para que se encierra. Pues tú de nada que subir. Está aquí la ciclona. Me voy a bajar. Pues nada, no tiene nada tampoco, ojo, eh. ¿Pero por qué? Si está dentro del mapa. No entiendo. Es que no entiende, ¿sabes? Ah, sí, peligro. ¿Sale como el aviso de cuando te sale del mapa? ¿Por qué? Pues no sé. No nos permitieran entrar hasta que, yo qué sé, no te vas a ver. Ahí va, me han reventado la otra ciclona. ¿Quién ha sido? Ah, la torreta esa. De aquí me llevan. Está de lanzadiscos de estos que no me gustan. Mira, ahí hay otra ciclona. Hay dos. Bueno, pues nada, venga, Miguel. Que si no nos dejan, pues vamos a hacer la misión. ¿Dónde? Dale un golpetazo a la bomba. ¿Dónde? Ahí va. Están dando desde ahí, ¿eh? Aquí hay como una ciudad. Vamos a entrar. A ver qué arma llevo. ¿Toda lista? Esta es la criogénica, esta, yo creo. No. Taser. A ver, ¿taser? Taser lanza un disparo que... les da electricidad, pero solo es un disparo. Aquí hay una cosa rara ya... de lanzagranadas. Pero aquí no hay nada. Vamos a ver qué hay por ahí. Taser que has dicho, perdón, que lanza como electricidad. Sí, pero es solo un disparo. Lo que pasa es que dura más que una bala normal. Pues es que no la he probado, Taser. A ver, la voy a probar. Yo he probado alguna. De 2000 las voy cogiendo para vender. Aunque sean blancas. Ahí está. De 1000, no. Eso se abre. Aquí hay taquillas y una escalera, ven. Demasiado, no sé por qué no nos dejan ir a esa zona. Bueno, pues ya lo veremos. Parece una cena abierta normal. Pues eso, ¿no quieres la pistola esa que me ha tocado el daño hidrogénico? Enséñamela, a ver. Porque es que yo llevo la... ¿De cuántas dicho que era? Pues es que yo ya tengo de 148 por 9. Vale, pues voy a probar la ayuda. Ya está. ¡Mío, raro esto! ¿Cuánto es? ¿Has seguido subiendo o te has quedado ahí atrás? Porque yo sigo subiendo, ¿eh? No, yo me he quedado aquí atrás. Que estaba viendo... Pues aquí hay una caja de armas. Voy. ¿Qué te has ido? ¿Para arriba, no? Que por aquí no se puede. Sí. ¿Has encontrado un señor cofre? ¡Bravo! Como incentivo, tus espectadores tendrán la oportunidad de ganar una copia de tu archa. Mira, en esa granada es 7500. ¿A dónde te has ido? Aquí adentro, ¿no? Se ha seguido subiendo. Ha subido y hemos subido con las escaleras. ¿Y a dónde has subido? Y puedes seguir subiendo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo aquí. Yo te estoy esperando aquí. Yo he salido aquí y ya me he perdido. ¿Por dónde se sube? Sube por aquí. Ah, mira, aquí hay una caja de armas también afuera. Estoy afuera, ¿eh? Del sitio. Que vale 7000 para vender. Está guay ahora. Para ganar dinero. ¿A dónde dice? Hay una caja de armas. Aquí atrás. Ah, vale, ya veo por dónde se sube. Sí, la hemos subido. Aquí. Y ahora por aquí. También no sube. Dale dos veces al salto. Ah, vale. ¿Me sigas? No te caigas, ¿eh? Bueno, no dudarás. Bueno, no dudarás. Bueno, por el momento sí salen cosas raras. Mira, tienes una cosa eridiana que no te gusta mucho. Mira. Ven, que te doy una. Que me acaba de tocar. Ten cuidado aquí al tirarlo porque lo mismo se va para abajo. Bueno, pues espérate que te hago... Dame un segundito que también me ha tocado un avalorio y si lo tengo te lo doy, da de paso. No, no lo tenía. Intercambio. Que es que es rosa, además. Dale al intercambio. Sí, le he dado. Daño a rastro. No, pero eso no lo quiero. Tamaña el cargador. Experiencia al combate. Daño criogénico. Ah, vale. Es rosa, por lo menos. Sí. Sí, yo tengo uno rosa. Y ya no hay más, ¿no? Nos bajamos. Te espero en el coche. Te espero en el coche. Bye. ¿Qué? No, 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 no. La ciclona de al lado, me cago en su... Pues del sitio sé que no se puede ir, te disparan, tío. Está ahí enemigos también, ¿eh? Ya, sí. La torreta está... ...reguardada, no se puede atacar. A ver, que vienen ciclonas de esas. ¡Venga, Miguel, tío! A ver, que mire el mapa. Mira, globos. Voy a poner globos. ¿Luchamos? Sí, al baño de sangre. Esta, la pistola esta, a ver, a ver, a la tase. A la tase de esto está electricidad. Daño. Este es... Se van, digo, voy a coger alguna, pero no, se van. A ver, ¿qué vienen? No, no vienen. Están un poco... Se me ha quedado disparado. Me van a matar, se me van a matar. Se me para, se me para. Que... No que se me pare. Que las arañas estas me traen hacia ellas, yo creo. Me lo llevo. Me lo llevo. La ciclona. No, 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 no. Ya está, pues mira, aquí ha salido un objeto azul. Sí que salen cosas raras. Vamos, pequeño. ¿Será eso a lo que se refiere? Yo creo, porque cosas raras... Salen muchos en general también, pero bueno. Como no sea eso a lo que se refieren con cosas raras... Yo me imaginaba que fuera otra cosa. Bueno, serán armas que den poco. Imagino, no sé. ¿Y ya estáis aquí dentro? ¿Has entrado? ¿Has caído? Sí, no hay nada. Vale. Llevamos disquitos. Venga, ven. Nos vamos, ¿no, Miguel? Sí. ¿Por aquí podemos bajar? Por ahí hay algo que... Ya me he escuchado con él. Aquí hay una tubería. ¿Cómo he bajado ahí? Vale. Aquí. Yo creo que no. Vamos a bajar. Ah, mira, el Typhoon está aquí. ¿El secreto o el botín? El botín. La emoción de la cacería. A ver en qué zona del mapa es, para ver si no se nos olvida. Pues yo ya no va a acordarme. Bueno, es cerca de... Bueno, primero a ver si los encontramos todos. Ahí va. No se puede ir mirando para arriba. Mira, esta zona es nueva también, pasamos. Me alegra volver a verte. Ataca, pequeño. Mira, aquí hay flores. ¿Quién dispara a tu clon? Pues no sé, seguro de lo que a veces dispara a nadie. Claro, por eso digo, digo, yo no veo enemigos. Bueno, aquí no es el rombo, ¿no? Pues aquí hay enemigos. Mira. Aquí está el Typhoon. Ven, te lo grabas. ¿Arriba? Sí. Joder, tienes que estar al lado para que te salte en el mapa, ¿eh? Sí. Una noche, durante mi crisis de los 40, bañado por la luz de Elpis, pensé en la reina Dido y me dije... ¿Cuál es el significado de la vida? ¿A quién cojones le importan las cámaras? De repente... Ahí veo el hirio, voy a ir a por él. Así que les lancé el jamón que me lleva a la espalda y les empecé a gritar. A por el hirio. ¡Pandora, Botín, aventuras! ¿De qué mierda me servía todo eso si no podía compartirlo con nadie? Un obstáculo. A ver qué tienes. Para cuando llegué a Pandora y me dejaron aquí tirando... Pues ven, que estaba aquí al lado. Vamos a por él, que está aquí al lado. Bajamos. Vamos. Estamos por uno. Un coche por aquí rondando. No va bien lo de apuntar y que la coja, ¿eh? Pues... Soy el falso. Vale, pues todos raros. Por lo menos podrían ser épicos. Modelo de doma bestias. A mí no me ha salido nada de... Yo creo que ya lo tienes, porque ya lo tengo yo y me lo habrás dado tú. A ver... Te lo tiro. Hippie de las trippies me suena que sí. A ver... ¿Tú también lo tienes? Sí. Ah, pues no. Modelo disponible. Me sonaba a mí el nombre. ¿Qué? ¿Qué? 413. ¿Quieres un franco de 4... Pues espera, que acabo de conseguir yo otro también. Con daño radiactivo y criogénico. De 506. Tengo yo uno puesto. No, no, no. Pues te lo he tirado ya. Pa' ti, pa' siempre. No. No los quiero. Cógetelos pa' vender. Pues siento decirte que no he dejado el coche allí. Ya, lo sé. Vale, lo que he pasado son los pájaros. Aquí sí habíamos entrado donde las tuberías esas, ¿no? Lo sé, ¿no? ¡Gracias! De una buena... Vamos al rombo Vamos al rombo Espera, si no he explorado yo toda esa zona entera Yo ando por aquí, también la voy cogiendo heridio Aquí no hay bichos Ya, pero ahí abajo no está abierto Vamos a abrirlo Bueno, pues ya está abierto Entre mordizquitos y el tuyo se los carga Aquí pone como que la roca es Me gusta tu entusiasmo, bestia No me da tiempo a cogerlo ¿Se puede subir a la roca esta? Pues no me dejan Ahí ya hemos ido ¿Quieres una jopeta chula? También está chula La que tenías, la de Maliwan No sé si es de Maliwan La que te dejé probar, sí Sí, es de Maliwan ¿Para dónde has tirado? Has tirado aquí en el coche ¿Dónde estaba el coche? Voy Dale Ok Mato Ay, qué cabrona Le bloqueo ¿Tienes algo? No tío, no tienen nada macho Venida por mí, postureta Qué suerte Has pedido Postureta Si quieres, esperamos Ahí sale otro Venga, pasamos de ellos Bueno, aquí hay zonas inexploradas Si quieres, nos dedicamos a aclararlas No sé, como quieras Venga, mire Me arrancan Pero es aquí Si es aquí Vamos andando Me alegro de verte, pequeño ¿Es aquí? ¿Dónde? Aquí Joder, estoy enfrente tuya Ala, ala ¿Qué les ha pasado? Mordisquito Os mata Sí Mira, aquí hay una caja de armas No, no vale Por lo menos las mías ¿Dónde estás? Sí, la voy a aumentar Por unir cuatrocientos yo la vendo Pues no hay nada Aquí hay dos caquillas Por aquí, baby Cuando dices por aquí Tengo que adivinar Por dónde estás Busca mi nombre Sigue el sonido de mi voz Es que tu nombre Si no está muy cercano ¿Quién dice eso? Sigue el sonido de mi voz No sé El flat track Pero dirá Cazos Cazas Otros Cazas 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 ¡Suscríbete! 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 Yo voy a coger solo las armas que valgan dinero Mira, aquí abajo hay una radio Si se oye 381 Aquí sale la radio, sí Ah, mira, aquí hay un eco o algo de eso Pájalo ¿Los invitados traían algún botín destacable, briquitín? Cuchillos, hachas sierra, armas, lanzacohetes Tina, tengo la ligera sospecha de que tus ex querían objetar tu boda ¿Qué pasó? Escúchame, Abriquitaun No hay muchos pibones que puedan estar con Tina, ¿vale? Por ejemplo, mi primer novio, André André Voy a mirarlo Y... ¡Bum! Expluto, pero literal Y mi primera novia, Lemmy Bueno, mejor que nos sigamos El tema es que los psicópatas son mi tipo Estamos al mismo nivel, más o menos Pero a diferencia de mí, que soy la cordura personificada Ellos tienen unas movidas que no veas Hablo de problemas de afecto, complejos de Electra, de Dipo, de Umami Toda la mitología, vamos ¿Y qué pasa conmigo? ¡Que tengo que vivir en mi vida! ¡Soy un dragón cósmico! ¡Y nadie va a atarme en corto! ¡Soy un dragón! ¡¿Te enteras?! ¡A mamarla! ¡Puedo volar! ¿Me entiendes? Sí, sí, te entiendo Más o menos Despacio, ¿eh? No te voy a dejar caer Esta tarta no se va a comer sola Eh, córtame un trozo Oh, qué gustito da que se pierda la señal Bien hecho, Encanto Ahora vamos a darle a la gente algo que escuchar Vale, pues volvemos al coche Aquí también está ¿Qué suena? Música que parece Super Mario Bros Sí, es curioso, qué raro, ¿no? ¿Eso es algo? ¿Es de los juegos, será? 1200 Es como si aquí hubiera algo, ¿no? ¿Tú crees que suena por eso? Sí, suena por eso Ah, vale Qué agradable Tienes hambre, ¿eh, bestia? No deja el coche Madre Aquí al lado tampoco está explorado ¿Entramos? Venga Eso está cerrado Ah, no se puede No se puede, no se puede No se puede Ahí se nos ha entrado Dice que es por aquí Entonces, ¿vas a ocuparte de esa cosilla que habíamos hablado? Pues dale un golpetazo Que yo le estoy dando golpetazos Y aquí Ahora Pues no Terrestre a la banda Ah, terrestre A lo mejor de eso de saltar desde arriba ¿Cómo era? Sí, porque hay aquí una rampa Claro, había que saltar Saltar y al agacharte Al control Ay, pero he caído justo encima de la bomba Ya la has dado tú, vale Pues ya te he visto Párate Ah, sí, claro He dicho que te prepares Oye, tengo un correo Vale Mierda Mierda Básicamente tendrás que colarte en el túnel Y eh Dispararle hasta que explote ¿Estamos? Pero eso no implica tener que abrir el túnel Está infestado de hijos Yo me entiendo, así que hablo Además, así nos cepillamos a unos cuantos hijos No pasa nada, podemos hacerlo Una bombola, el diseño de Moxie Yo tengo uno mejor de lo que mandaba, eh Vale, eh Hay que bajar aquí abajo ¿Faltamos? Modelo de arma Sangre caliente A ver, un momento Me van a dar un correo De Moxie ¿Cómo se ponía el diseño de arma? ¿En la F? ¿Era B? Le tienes a la F Y después cuando estás en ver arma La X Vaya hombre Este es el que le he puesto de Moxie Este es el que le he puesto de Moxie Este es el que le he puesto de Moxie Este es el que le he puesto de Moxie ¿Saltamos? Ya está, ahí está Eh, voy Eridio Eridio ¿Habla Homebreed? Voy ¿Esta gatina? ¿Esta gatina? ¿Esa no es? Sí, sí ¿Aquí, aquí, aquí? Espérate que estoy viendo... El percal Estoy listo para la cacería De acuerdo De acuerdo Allá vamos Tres Dos A repartir Disparale Dispara a doña culo en bomba en su Puleto Tumbón Bomba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dije que doña culo en bomba lo tenía troncolapo ¿A qué es? ¡Sí, joder! ¡Has liquidado a esos hijos al estilo cabronazo! ¡Así se hace busca camaritas! ¡A por esos pringos! Esto, chicos Han atacado la base mientras hacíais el tonto en ese túnel Pensé que podías repelerlos Pero están avanzando ¡Ya estáis tardando en volver! ¡No somos amigos! ¡Muere! Vaya una birria de nombre Se va a quedar como Villapum Porque en la dirección Adelante a esto No entiendo por qué crees que... ¡Lalalalalala! ¡No te escucho! ¡Lalalalala! ¡Villapum! ¡Villapum! ¡Jajaja! ¡Cuando os peleáis estáis para comeros! ¡Venga! ¡Vamos a salvar Villapum! Espérame ahí, en la parte de arriba del túnel Que voy a por el coche No, está aquí al lado Aquí si coges el coche a la derecha está sin explorar también Antes de ir al rombo Aquí si subes por esta rampa está sin explorar también, vale Ah, pues es donde íbamos Que ya estaba cerrado ¡Ah, vale! Esto está sin explorar y ya está cerrado ¡Ayúdame a reponer los buscacámaras! ¡Debemos asegurar el nuevo territorio! ¡Se van a enterar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Testroco! ¡No me voy a tirar que vas! ¡Uuuh! ¡Así se mata, chica! ¡Como si viviese una cabezo más! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey! 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 ¡Pardonazo! O sea que se oyen disparos y yo no veo a quién disparar Somos muchos disparando unos pocos ¿A quién disparan? Póngala la estatua, ¿eh? ¿Es Blockwing? ¡Sí! Bueno, pues venga, vamos a subir por la escalera esta, Miguel, a ver qué hay Te he oído hablar algo pero no se te ha escuchado por el juego Que subas a la escalera No se te oye, ¿eh? Sube a la escalera No, no Mira a ver si ya te he desconectado el micro, ¿eh? Que no he desconectado el micro, sube a la escalera ¿Eh? ¡Joder! Qué desesperación esto de los micros, ¿eh? ¡Sube a la escalera, Miguel! Es que no se te oye nada Pero me oyes en la habitación, digo yo No se te oye Si no se me oye, pues no Aún no sé por qué pasa eso con este juego ¿Esto qué es? Nada ¿Tanto es calar para nada? Para nada, sí Tú lo has dicho Esta gente no sé a quién está disparando, pero bueno Elimina a los invasores ¿Tú no has visto? Sí, yo te oigo a ti, Miguel Polición Sí, desde eso que tienes es básicamente un piso para ver Ese debe de ser el último buen trabajo, busca cámaras La fortaleza está a salvo por ahora ¡Villabón! ¡Villabón! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Mordy, deja de tu mierda! ¡Sí, joder! ¿Qué? Pensaba que estábamos siguiéndote el rollo De eso nada ¡Eso, mordy! De eso nada Vale, pues sale aquí Mordecai Te la cojo Venga, a ver ¿Por qué no me sale? Coger ¿Por qué no me deja coger? No se te oye, eh A ver Ahora Hola, busca cámaras ¿Quieres venirte a una fiesta de cumpleaños conmigo? La niña se llama Graves Está que no caga con los busca cámaras Y si tú y yo aparecemos seguro que lo flipa en colores Coge unas flores de la meseta que hay de camino Y nos vemos en la fiesta Desde que liquidamos a Jack he estado pensando en los invasores carmesíes y en nosotros, los busca cámaras Se podría decir que somos los únicos que mantienen este planeta de una pieza Mira, a ver ahora, a ver si se me oye o no A ver, habla ¿Me oyes? Oye, 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 oye No, no se te oye nada, eh No tengo una misión para ti Oye Pues nada, chicos Nada, a ti tampoco se te oye Muy bien, ¿estás lista, ricura? Muy bien, ¿estás lista, ricura? De cuello A ti tampoco Un poco ¿El qué? Tiene secuestrado a mi Enrique como rehén para que le den mimos Así que toma estos alegres adornos de corazoncitos y, eh Vamos a ponerles ¿El qué? Tengo hambre Sí, ahora tengo hambre Pero no me interesa una móvil a ver si se te oye Sí, en el directo A ver si es que no nos oímos entre nosotros, pero sí se oye al grabar Pero no se te oye, no se te oye Bueno, pues a lo mejor no nos oímos entre nosotros, Miguel, ¿qué cabezones? Bueno, lo voy a hacer yo, venga, tardo menos en hacerlo yo Que... A ver... Darme un segundo, que queremos comprobar si se me oye o no En el directo Gracias por ver el video. A ver, probando. Sí se oye en el directo. Vale, pues no me oyes tú, pero sí se oye. O sea, el problema es interno entre nosotros, como siempre. Que unos días funciona un poco mejor, otros días peor. ¿Vas a entrar por este pasadizo a ver qué hay aquí? A ti no te oigo tampoco, ¿eh? Pero... Como lo que te he visto, aquí no hay mucho. ¿Puedo? ¿Estás Miguel? Vale He cogido las dos misiones Vamos a ver dónde están Mientras que vienes Esta está lejos Esta es la principal Secundaria Son todas de nivel 33 A ver, ¿está? смотрите Un salto Un salto Un salto Un salto Esta está aquí He puesto una de las misiones Es que la otra no veo donde es el rombo, la verdad Espera un segundo, que me falta una zona por ver, por aquí Yo creo que tú has estado, pero yo no Sí, no hay nada más que una caja, había de dinero y... Bueno, sí, un baño de esos Vale, bueno, que sepas que yo por el ordenador no te oigo, ¿eh? Ya, ¿y qué hacemos, Miguel? Si mientras que se nos oye a grabar tú me... Simplemente que lo sepas Me oyes así de la habitación, ¿no? Ahí estoy viendo una cajita Que nos hemos dejado Hablo un poquito más alto, chicos, no es que... Pero es que si no, Miguel no me oye ¿Qué va a hacer, mordiquitos? Bueno, yo he puesto esta misión, pon la que tú quieras Esa es la que tú hayas puesto Es que la otra no veía el rombo, la verdad Recoge flores especiales Yo soy la que todo lo rapiña por todos lados Mira, por aquí no hemos ido, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Ya te lo he dicho? Pero me has dicho que no se podía entrar Han sido tus palabras, pero bueno Sí se puede entrar ¿No me disparo ya? No me disparo ya al... No me disparo ya al... Hay algo por ahí arriba ¿El qué? Que si hay algo por ahí arriba A ver, a ver No hay nada, pero Pero ahí hay el hirio Una caja con el hirio, aquí Me la he equipado, me cago la leche 408, 402 Me he equipado la mía El rombo es abajo, ¿no? No, el rombo es aquí Más lejos El rombo está si vamos recto por aquí Esas flores te has dicho tú antes, yo creo Te has dicho, andas, hay flores Sí, son unas flores azules ¿Por qué era aquí? Ve, pequeño Móvete los vivos Sí, son estas flores Antes de irme de Pandora le enseñé a Grace Para rastrear, cazar y demás Pensé que no pasaba nada Por empezar a entrenar a la siguiente generación De buscacámaras Esa niña nació para ser una cabronaza Ya verás Te has dejado una Espera, para regresarlo De estas cosas me conté que la siguiente Bien, ya tienes las flores Yo estoy llegando al fiesta Tenía pensado venir antes Y disparar a unos racks con Grace Llévale las flores Chiflan Ya están las flores todas Hay sangre por todas partes Aquí sale en el mapa A ver qué es esto que sale Anda, ya vas a la mochila colgando El clath trap ¿Un qué? Ah, sí Como no me puedo ver Y aquí esto que sale en el mapa sin ver Por encima del puente Es, ya Si pasamos por el puente No hemos ido ¿Quieres que pasemos? Hay dos puentes así que están sin ver Por aquí, mira A ver Follow me Espera Por ahí no Que me ubique Sí, por aquí arriba de las piedras No te he dicho antes Estábamos antes aquí Ah, mira Aquí abajo hay coches también Pues si bajamos No vamos a tener que volver a subir Aquí no hay nada Hay un coche Sí, hay un coche Pero hay que cogerlo Eso se va a dar alguna misión Está abajo Pues saltamos a por él o qué Tendrá algo, eh Venga, claro Pues cógele, vale Ay, no llegó No llego, no llego No llego No llego Pues yo tampoco llego, eh No he llegado No estás en chiquetado De aquí abajo no se va a poder De aquí abajo ya hemos estado Y no se ha... Vale, he llegado Vale, con lo cual Voy a ir Ahora déjame a Samo Le quemarruedas En el puesto de motorízate Ay, qué pesado Está lleno de Skag A ver qué coche es Tampoco te graja de mucho daño Esto está sin abrir Esto está bien No, no, no Es por dos, es por dos lados Son de pinchos Pues algo interesante Te veo ese eridio, ¿ah? ¿Cómo? Que sí ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo ¿Te se ve ese eridio, ah? No Mira, yo creo que me he bajado Porque me he equivocado Mira, ahí sí veo el eridio 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 Hay una caja Deja de ver qué hay en tu interior A ver, esto es formado A parte de alguna visión Probablemente Lo que tiene un timbre Vamos, ya Un lanzagranadas épico De 6.500 Pues a mí no me ha dado nada Un lanzagranadas Un lanzagranadas de 6.500 Pues yo tengo este de 500 por 5 Por aquí pone un cachito sin ver A mí, a ver Pues yo creo que ya nos queda poco Por abrir en este mapa, ¿no? Sí, el otro ya quedaba mucho Pero ya va quedando poco Si bien hay un túnel pequeñito Una zona aquí al lado Por donde acabamos de subir Voy a volver ahora mismo Que está al lado Ya estoy Cae a plomo así Mira, eridio Te echaba de menos, pequeño Creo que ahora puedo romper esto Pues yo iba por aquí Hombre, migue, pues no Ya, es brutal Que llegue pincho No significa que ¿A dónde quieres ir? ¿Aquí? ¿Aquí? Acompáñame Acabamos de estar aquí ¿No era esta? Por aquí ¿Qué malo? ¿Qué malo? Según sale Mira, flab, flab No, por culo Alguien a la cara Que vaya Mordiquitos Venga Mordiquitos Animales Deja que la vida Tierra No, podré No, podré ¿Deja que la vida ¿Qué? ¿Qué? Es que está bien, co. Ahí va. ¿Tiene que ir de la ampara? Y una sola legendaria, ¿eh? Bueno, es un modelo de arma, pero ya lo tengo. Le tienes tú también el de Maloguan, ¿no? Modelo de arma, sí, creo que sí. Nada, un Franco verde. Aquí te sale en el mapa un... Ah, es el coche, ¿no? ¿O qué es lo que te sale? La estrellita esa. La estrellita. Ah, por cierto, el coche le tenemos que llevar a un... Claro, por eso sale la estrellita. Eso es lo que te estoy diciendo. Está aquí abajo. Tiene que estar aquí abajo, porque... Ah, mira, aquí se han quedado armas. Ah, mira, una legendaria se ha quedado aquí, su puta madre. ¿A dónde? Aquí la ha soltado en la roca, a ver ahora cómo llego. ¡Ay, la he cogido, la he cogido! Sí, hay más ahí, mira. A ver, chicos, legendaria. ¿Qué hemos cogido ahora mismo? Que menos mal que la he visto. ¿Qué es lo que nos ha dado legendario? Ah, escudo, legendario. Ah, pues a mí no me ha dado nada legendario. Además, no me... ¿Te sabía en el mapa o algo? No, 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 no. Que me he tirado por... Por la montaña y lo he visto. Mirad. Este escudo. Siente el ardor. Al romperse el escudo, infringe. Joder, 500, daño irnio. 500, 5.000. Ah, qué guay. Pues, ¿qué te iba a decir? Mira, ven dónde estoy. Ven aquí dónde estoy. Para ver si ves cosas aquí. ¿Las ves aquí, las cosas? Aquí me ha soltado a mí armas. Y claro, aquí estaba la legendaria. Las ha soltado por ahí. De esta manera... Ah, eso era la estrellita. Entonces... ¿Qué te he dicho? ¿Qué es esa estrellita que sale en el mapa? Claro, como yo no lo veía, yo decía. Ahí está, ¿qué dice? Claro, te he dicho. Pues, ¿será el coche? O que no lo hemos llevado. Eso, claro. Y era eso. Pues, qué guay. Se está guapo el escudo, ¿eh? Espera, que te lo enseño. No, no, no. Con que me digas está guay, ¿no? Pues, hombre. Capacidad tiene que... 855, solo. Nada más. Nada más. Pero al romperse, inflige 5155 de daño ignio. Y se llena. Y te aguanta... Aunque este... ¿De cuánto es el tuyo? El mío es de 2800. Ah, de 2700. Digo, por si quieres el otro. Porque me he puesto el legendario para probarle. Vale, es algo coche. Bueno, pues hoy es el día de las cosas raras y nos ha tocado una legendaria, para que veáis. Aquí hay una neverita, pero bueno, no tiene nada interesante. Vale. Vale, me voy a apuntar mi escudo legendario. Ah, hay un momento que vea cómo se llama. Firefighter. Casi luego lo subo en el blog. En el blog tengo todas las legendarias que vamos encontrando en una entrada. Lo podéis mirar. Componenteinformatico.blog.spot.com Jue, que me trapo. ¿A dónde vas ahora? ¿A la siguiente misión? Al rango. Ah, con Mordekai. Sí, que no hemos terminado. Por aquí se ve zona oscurecita. Sí, enfrente. Arriba, ¿no? ¿Quieres que entremos? ¿Por dónde se entra? Pues hay dos entradas. Una por abajo y otra por arriba. Pues venga, ya que estamos. Ese es el espíritu. Ahí viene a cajitas. Deja a mi escar. Deja a mi escar. ¿Dónde estás? ¿Te has ido ya para allá? Estaba ahí en la entrada, pero me han puesto este en el momento. Mira, aquí hay un azul. Sí que están saliendo azules, eh. Abajo solo hay escar. Los matamos y... O pasamos de ellos. No, no, no. 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 Siente la sed de sangre. ¿Dónde estás? Voy, voy, voy. Joder. 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 Vale, ya estoy aquí, ya estoy. Joder. 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 Pero estás... Estás pegando, no? Joder... ¿Eh? ¿Te estás pegando? Sí, hacia arriba Se me revelarán Tú eres una tresa Es lo que hay Hay un par de taquillas Aquí hay otra abajo Estas casas están como hechas en huesos o algo así Ah, es que tiene un hueso encima Sí, tiene una cadavera aquí de estas, de huesos No se puede subir Y tampoco hay mucho, ¿no? Por aquí no aparece Hay más mapas, eh Está bien Parabéns Te contengas ¡La oscuridad envuelve! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Los europeos! ¡Los europeos! ¡No me llevé a suave! ¡Los europeos! Venga, se va a escapar. Se va a escapar. Estoy viendo un retrete, una letrina de estas. Sí, pues antes de pasar aquí había otro. Aquí está aquí, ya está aquí dentro de la caseta esta. Ese es el espíritu. Sí, ya está aquí dentro de la caseta. Sí, ya está aquí dentro de la caseta. Aquí hay salud que no nos hace falta. Y poco más, ¿no? Vale, pues tenemos el coche más en nuestra tienda. Ahora ya sí vamos al rombo, ¿no? No, porque ya no nos pilla nada de camino, ya no tenemos que desviar. Pues vamos al rombo. Hay globos, espera, espera, espera. Ah, aquí es donde estuvimos en el cumpleaños. ¿Te acuerdas? Sí, que es toda la esa llena de globos. Bueno, pues entonces pasamos de ellos, ¿no? ¿De qué? De todos los globos. Aquí hay unos escascaos, ¿no? Vamos a por él. Voy. Luchamos. 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 Que digo que si querías pasar de los globos o cogerlos otra vez. Pasamos, ¿no? Ah, por cierto, no me había dado cuenta que yo te escucho. Hombre, yo me lo he dado por hecho. Porque mira, mete aquí el coche. ¿Lo has metido ya? Sí, este es otro que he sacado yo antes. Ah, ya lo has escaneado y todo. Pues venga, vámonos al rombo. Me subo al coche. No, si no puedo si por el coche, es por aquí. Ah, es por donde los globos, al final. Claro. Pues al final cogemos los globos. He dicho que de pasar de los globos. Ya, pero bueno, porque ya me camino, tampoco lo ha puesto tanto. Ahí se ha caído un dinero para abajo. El fusil está sucio. Va siendo hora de limpiarlo a fondo. Mierda, no, no lo sabía. Greish murió mientras estaba en Eden 6. Los barquets la cazaron. Como odio este planeta a veces. Por favor, dale las flores, ¿vale? Déjame un momento. Los barquets. Válgame. Han venido más buscacámaras a la fiesta de mi Greicy. Si estuviera viva, estaría llenando de plomo el cielo de la alegría. Venid un momento y hablamos. Supongo que la muerte de Greicy ha sorprendido a Mordecai, pero ya le he dicho que hoy no es día de lamentaciones. No es lo que Greish hubiera querido. Greicy. La piñata. Fiesta. ¿Y si vemos quién puede comer más buscacámaras? Se la daré de comer a mi bestia. Mi niña engullía tarta como si tuviera la solitaria. El año pasado se zampó 11 trozos enteros. Apuesto a que no la superas buscacámaras. 12. Cuidado, Greicy. Parece que alguien quiere arrebatarte el título. Vaya, cómo se las gastan los buscacámaras. Aquí hay más. ¿En serio vas a batir el récord de mi difunta hija? ¿Qué? ¿Valiente? ¿Dónde hay más? Espérate. Dejale con el carca. Ten piedad de Gipsy. ¿Dale que te ha llenado o darle el récord? ¿Qué hacemos? ¿Y qué diferencia habrá? Pues no sé. A mí me da pena y yo le diría que ya estoy lleno. Pues nada, por darle. Por apiedarme un poco de la chica muerta. Por darle entonces. ¡Uuuh! Sabía que ni siquiera los buscacámaras podrían batir el récord de mi Greicy. ¿Qué te parece, Greicy? Es tu récord, bonita. Tuyo y de nadie más. ¿Qué detalle, buscacámaras? Muy bien, escuchad. Si mi Greicy estuviera viva y no en el otro barrio, os habría desafiado a todos a una competición de lanzar granadas. Vamos al campo de tiro. Grace tenía el brazo más fuerte de arenas errantes. Su récord es de 50 puntos. Suerte al intentar superar los buscacámaras. Uf, ya, que no pueda. Bueno, se me quito una de las habilidades. ¿Qué hay que hacer? ¿Lanzar granadas? Espera, que voy. ¿Qué hay que hacer, lanzar una granada allí? Cinco granadas hay que lanzar. ¿No te lo ha contado por qué? No. ¿Has intentado meter por el granjero? Sí, pero que se salta ahí. ¿Por qué? Yo apunto. Por el tipo de granada que tiene. No me cuenta ninguna. No, no te he estado en dos puntos. Anda, mira, he metido diez puntos. Parece que el pequeño Bob y el bisonio tampoco quiere que superes la puntuación de Grace. Ah, sí, ahora sí, por aquí sí. Por favor, busca cámaras. Sea amable y di que no puedes más. Bueno, pues di que no puedes más. Sea amable. Ay, criaturita. Ay, criaturita. Sabía que no podrías batir el récord de mi pequeña. Crazy, fíjalo. Ni siquiera los balotes de los busca cámaras pueden contigo. ¿Cómo te quedas? Has sabido controlarte, busca cámaras. He visto de qué eres capaz. Así se hace. Vale, vamos al campo de tiro. El récord de mi niña en el campo de tiro es imbatible. Se sentía orgullosa. Tal vez demasiado. Quizá por eso se confió y se fue sola a la meseta a cazar barquets en vez de hacerle caso a su padre. En fin, que empiece el juego. No exagera, era buena, muy buena. Habría sido mejor que yo en unos años. ¿Qué hacemos, acariciamos al bicho? ¿Sabes qué? Esta vez voy a participar. A ver cómo te las apañas al tener competencia. No batas el récord. O bate el récord. ¿Qué veréis? Al baño de sangre. Desde aquí. Pero ¿qué hacemos? ¿Batemos el récord o no? ¿Cuántos llevamos? Nada, poco. ¿Pasamos o...? Bueno, es que no lo vamos a batir entonces, yo creo. Si llegáis así, vais a dejar el récord de Gaze por los suelos. Eh... ¿Qué hacemos? ¿No lo batimos? Estimulante. Eh... Quedan pocos, eh. Pues bueno, no disparen más, ¿no? Ya lo hemos hecho todos de no batir. Pues no, vamos a batirle. Vamos a ser teadoso. Creo que tú deberías hacer lo propio. Aquí hay dinero. De los que estamos matando. Ya no lo dispares más. No, yo no he disparado. A lo mejor ha matado a algunos mordicitos. Seguro. Bueno, porque te hemos dejado. Vamos a... Habla con Hailshin. ¿Dónde está el Hailshin este? Sabía que los buscacámaras eran peligrosos, pero no que supieran comportarse con la gente. ¿Por qué no haces los honores si le arreas a la piñata? Toda tuya. ¡Uh! ¡Menudo fiesta! ¡Ah, armas! ¡Ah, ya tienes clase, buscacámaras! Gracias por dejar intactos los récords de mi Gracie. Me hacen sentir cerca de ella. A todo esto. Oh, vaya. Creo que esta pistola está mejor en tus manos. Que tengas una buena cacería. Haz que mi Gracie se sienta orgullosa y mata unos mordicitos por mil. Bien hecho, buscacámaras. ¡Ah, legendaria! ¡Qué bien, chavales! Vamos a verla. Ya sabéis, no batáis el récord que nos ha dado una legendaria. Aquí está. Y hemos subido el nivel. Esperad que me la equipo y la vemos. Sí, sí, pistolón, pistolón. Vamos a verla. Ahí la tenéis. Espérate, que me la voy a apuntar para mi blog también. Daño. A ver, que tengo el cursor ahí. Cuatrocientos setenta y tres. Bueno, la que yo tengo hace más daño, pero la voy a probar. Bueno, pero vamos a probar la legendaria, ¿no? Sí. Das Tardy. Vale, nada, nombrecito. Bueno, repito. En el blog, en una entrada, están todas. Todas las que estamos consiguiendo. Todo, vamos. Sea escudo, sea modificador de granada, sea lo que sea. A ver. ¿Utilízalo en lanzagranada? Pues ahí está. Pues no los estoy utilizando. Bueno, esta me la voy a guardar. No la voy a vender. Pues acaso, Agonia me da por probarla. Aquí tenemos el legendario. Yo tengo guardados... Siempre llevo uno equipado por si nos hace falta en alguna misión, pero... La verdad es que de momento no los he usado. ¿Anda? Ah, no. Ahora probamos la... Bueno, no disparamos. Rápida. Pero no me está comparando. A ver. No va muy bien esto. ¿Son todos de 307 iguales? Sí, son todos iguales. A ver que son todos iguales. Todos los modificadores de granadas que tengo. Tengo cuatro raros y los cuatro iguales. Es que digo, no me funciona y todo he pensado. Así que lo voy a vender. Vamos allá. El arma está chula. Tengo balas que llevan tu nombre. Bueno, a ver, hermano. Esta es el arma legendaria. Ah, sí dispara. Ah, aquí hay otro arma. 418. Bueno. Pues tengo más de un millón. Yo tengo un millón también. Este y este que hay ahí están. A ver. 449. Ah, yo tengo que hacer un poco de limpia ya de... Es que este es peor casi. Radiactivo criogénico. Criogénico y eléctrico. Voy a vender el épico. Pistola. Gesta, de momento. 411. Sí, ahí lo quedo porque no tengo más. Vale, aprovecho para vender ya que está aquí la máquina. Sí, tienes más de un millón, pero por ejemplo si te coges la... Esa... ¿Cómo se llama? Lo de llevar más mochila. Eso ya valía un pastón el otro día cuando lo miré yo, eh. Aquí no me he dejado nada. Vale, pues yo cuando tú vendas estoy. Ah, el punto de habilidad no. Espera, que he encontrado tu arma ya que estoy aquí pues la vendo. Me he cambiado de misión, eh. Vale, me faltan este... Eh... Está al lado de un viajar rápido, así que si quieres... Me falta este uno, pues este uno. Ah, sí, yo no tengo puntos de habilidad. Yo no he subido de nivel. No, pues yo sí. Pues nada, vas por encima de mí ahora. ¿Al viaje rápido entonces? Venga. Eh... Estoy viendo al lado del viaje rápido un coche azul. Sí. Morado. O morado. Pues vamos a por él si quieres. Bueno, se tiene pinta de que hay que saltar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para el coche, dices? O que no. Está ahí como elevado, no lo sé. Sí, es que hay como... Sí, pero además esa es de las pocas zonas que nos quedan por explorar así. ¿Nos acercamos en un momento? Sí. Es por aquí. Sígueme. Es que no tiene el simbolito. Un momentito. Un momentito. Voy a probar el arma. Ah, pues... Bueno, tampoco tiene nada de especial que yo... ...este viendo. Pues creo que me lo voy a quitar. Que la cacería se apodere de ti. Muy buena, pequeño. Déjame por aquí, ¿no? Se me queda... Sí, pero no. Sí, pero no. Yo creo que no vamos a poder llegar hasta él. Lo siento, pero no me gusta la pistola. ¿A ti le gusta la pistola? No, no sé si me gusta. Me gusta para tener la... Pues yo la voy a llevar un ratito, a ver. No tiene nada del otro mundo, pero... Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, pero está allá arriba. ¿Y cómo entramos allá arriba? Por aquí. Coño, mira cómo giran esas ruedas. Ya estás tardando en pillar ese buga. Tengo subida, ¿eh? Ay, que no llego. ¿Cómo fue con el subo ahí? ¿Ha llegado? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues saltando, yo que sé. ¿A dónde? Aquí, a la trampilla esa. Ah, ahí ahora sí. Bueno, ya que estamos aquí arriba, vamos a ver si hay alguna cosa más, ¿no? Por aquí no. Ahora tráemelo hoy y deja que lo escanee con motorízate. ¿Y estas ruedas que tienen de especial? Yo qué sé. A ver, dale al espacio. ¿Qué conduces tú? Estoy en el artillero. Ah, no estoy en el conductor. Ah, pues me tiro, ¿no? Amortigua bien. ¿Dónde hay que ir? A escanearlo aquí. Pues aún escaneo. Con esto, te marcarás unos derrames cojonudos. Y ahora podrás ponértelas cuando quieras, B.C. B.C. Ah, mira, una piñata. Cógela. Ahí va, esta sí que ha suelto a dinero, ¿eh? A ver, voy a leer qué tienen de especial estas ruedas. Y nos vamos al rombo, ¿no? Bueno, voy a probarlas. ¿Cuáles son las ruedas? Esta era la ciclona. Ah, le voy a cambiar el vehículo, ¿no? Venga, vete acelerando un poquito, si puede ser. Que en breve lo vamos a dejar. Ahora no te lo digo. Que vayas acelerando un poquito si quieres que terminemos la misión, porque en breve lo dejamos. Si necesitas un vehículo, ven a verme. Te pondré el motor en marcha. Eh, a ver, esta ya es misión principal. ¿Nos queda secundar? Ah, no. No, 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 me equivoco. Espera, como vale, bueno, de verdad. A ver dónde hay que ir. Ah, pues si está aquí al lado. Pues venga. Ya así lo paramos ahí. Es ahí de dónde venimos. No sé si cabemos. Está arriba, debe ser. Está aquí. Ah, que es la tina. Pensaba que era el otro. De lujo. Ahora ve a la casa de Siga. Le daremos una sorpresa. Bueno, de las buenas. No, 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 no. Una bomba ni nada de eso. Quiero solucionar esto con sonrisas para variar. Toma desarrollo del personaje, joder. Pues vale, mirad si está cerca. Y si no, pues lo dejamos aquí. Pues está en una zona que no hemos aplaudido todavía. Pues venga, si quieres vamos. Porque bueno, se va a su chi cuarto. No llores, Tina. Espera, San Enrique II. Se lo comió un Skag más grande y... Uf, no moló nada. Después, Enrique III murió en un mercado agrícola. No quiero hablar de ello. Solo diré que ya no puedo volver a pisar un mercado de esos. ¿Por qué te bajas tan lejos? Lo mismo podemos entrar hasta con el coche. ¡Pero qué es toda esa mierda sectaria! Siga se ha unido a esos chalados de los Calypso. ¡Ahora es una puta hija de la cámara! ¡Uy, no, 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 no! Joder, sabía que le pasaba algo raro. Debe de ser toda esta mierda de la secta. Bueno, cúbrelo todo de corazoncitos alegres para que Siga deje de ser una loca del coño, ¿vale? Pongo corazones, corazones, pongo muchos corazones. A ver si Siga no nos tocan los cojones. Bueno, pues ponemos corazones, ¿no? Pues sí, ya he puesto algunos. Ahora toca el timbre para ver si estos corazones alegran a Siga. ¡Pírate, saque a cámaras! ¡No estoy de humor para hacer sacrificios! ¡Y llévate esos estúpidos corazones! Siga dijo que parecías triste. ¿Estás triste? ¿Necesitas... hablar? ¡Bueno, pues toca el sacrificio! ¡Al ataque, sabuesos! Siga, devuélveme a mi dulce Enrique y dejaremos de redecorarte la fachada. ¡Vale! ¡Todos los Skaks te has pedido están muertos! ¡Enrique está mejor conmigo! ¡Acaba! ¡Acaba de... ¡Vale! ¡Y vamos a hacer esto por las buenas! ¡Pero ahora esta zorra va a cobrar! ¡Va a comprar! ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Sería buena idea apartarse! Ahora entra y encuentra a mi pequeño bolsito a tu chable Enriquito Y como siga le toque una sola escameta a mi pequeño y dulce escag Le arrancaré en la cara y luego se la meteré con la garganta Y luego le arrancaré la garganta y la meteré en una bomba Y luego la enviaré al espacio Armas y taquillas Son pequeñitas al final de... Yo lo pongo todo para vender esto Bueno, ¿qué? ¿Nos liamos a hostias aquí o cómo? Sí, claro, vamos ya No está abriendo el espacio Me gusta tu entusiasmo, bestia Sí, abres la jaula y... Le matas, a ver Abro otra jaula Abre la jaula Ahora aquí Es como un poco más grande que el tuyo, ¿no? Es diferente al mío Tiene unas garras y todo muy raras Mira el mío Bueno, el mío sí tiene las garras y también Mola también así Como criogénico Estas no se pueden abrir Pero como ya la hemos encontrado Ya no nos deja abrir más Se tendrán que poder abrir No porque la hayas encontrado Tío y yo Pues el mío le está meando Es más grande que el tuyo, ¿eh? Sí, pero la ha meado encima Un chico malo Es muy bueno El muy mejor Te dejó mi mordisquito Malo ¡Eres malo! Ha hecho daño a mi Kike Vale, se acabó Ya sabes qué hacer Un petarrazo ha pegado Mal ataques a huesos Perdón, pues es que lo que cae Ya he intentado atinar No veo nada Ya está ¡Falta nunca, cacho, perra! ¿Busca camaritas? ¡Sácalo de ahí, porfi! ¡Buen chico! Ah, sí Joder, un franco de 10.000 Sí, a mí me ha dado un franco, no Un lanzagranadas O sea, un lanzagranadas Perdón, perdón Lanzagranadas de 10.000 Ah, no Sí Pues me quedo con el que nos acaba de dar Aquí hay nevera A ver, que abro la puerta, Miguel Aquí hay unas escaleras Espera, espera Que te has dejado unas escaleras Aquí hay taquillas Y menos Puedo bañar ¿En dónde me deja las escaleras? Aquí Ah, vale, ya la veo, sí Por ahí no puedo subir Me subí al revés Qué difícil eres Vale, pues le puedes dar cuando quieras Ya estás a salvo, Enrique Ven a casita con mamá Ven con mami Espera por el coche, ¿no? ¿O qué? Como quieras Y si no puedes atacar Más de aquí Oh, hacemos un viaje rápido Pues sí Un viaje rápido Bueno, falta un Taizo Sí Ah, no, lo hemos cogido Al final Sí, verdad Ah, que la muestra Ah, que la muestra Tienes el Skag más bonito de todos Eres tú Eres tú Sí, eres tú, Enrique Mi peluchita con zarpas ¿Cómo te he echado de a ver, Dawn? Pero qué pequeñito eres ¿Cómo se puede ser tan pequeño? Mira esa carita ¿De dónde ha sacado esa carita? Se la arrancaste a un Skag más guapo Y le robaste la belleza ¡Le robaste la belleza de su mismísima alma! ¡Eh! ¡Eh! Y a ti borraste a cosas bonitas ¿Hasta que tú te convertiste en la cosa más bonita de todas? Vale Pues chico, lo dejamos aquí Espera Que termine esta Pero si lo único que termina Debes de echarle piropo, Gerard Me daré con tus piececitos Voy a sazonarlos con un aceite balsámico de lo más rico Voy a meterte en el hornito ¿Qué quieres? Escuchar toda la retalla de... Qué bonito eso es, K ¡Y te voy a devorar enterito! Joder, qué chungo se ha puesto esto ¿Por qué siempre quiero comerme las cosas monas? ¿Debería hacérmelo mirar? En fin ¿Qué tal un mordisquito? ¿Un mordisquito pequeñito? ¡No, no, no, no! ¡Voy a por ti! ¿Ya? Uy Vale, ya Se la va la pinza un poco a la chica esta Pues sí Yo en mi Skag es mejor Ya está Chicos, nos vamos Lo dejamos aquí Y mañana más Seguramente No ha estado mal Hemos conseguido legendaria Pues bueno, algo es algo Sí Así que aquí lo dejamos ¿Vale? Chao, hasta luego Pues de vuelta en... El tercero